Cocinillas Yum Cordero lechal al horno Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar 4 ajos y picar perejil fresco Lo añadiremos en un mortero y lo iremos machacando hasta que quede una especie de pasta A esta pasta le añadiremos un poquito de agua Más que nada para después al repartirlo por encima del cordero no sea más fácil Y ahora toca la base fundamental de este plato que es el cordero Le añadiremos un poquito de manteca a cada trozo de cordero Lo haremos con la mano, es la forma más sencilla Vamos a ir untando, eso sí, como siempre, con las manos bien limpias En cuanto tengamos todo el cordero untado con manteca Añadiremos la sal, la necesaria y la justa Y iremos repartiendo la mezcla que hemos hecho de ajo y perejil En cuanto esté todo listo, no hay más que ponerlo al horno con un poquito de agua Este agua nos va a servir para que el cordero quede jugoso y no se seque En el horno lo tendremos a unos 200 grados E iremos dándole la vuelta conforme vayamos viendo que ya está dorado por un lado Le daremos la vuelta para que se dore por el otro Depende de la pieza del cordero, puede tardar una hora como una hora y media Eso sí, lo dicho, si veis que le falta agua, irle añadiendo No os preocupéis por eso La cuestión es que el cordero quede jugoso Todos sabemos que en España el cordero es un plato exquisito Y se utiliza mucho en cenas de nochebuena, en comidas de navidad Es algo fácil, rápido de hacer y riquísimo Y además muy sencillo, ya lo digo Simplemente con un poquito de manteca, con ajo, perejil y agua Queda un plato delicioso Seguro que los burgaleses saben muy bien de lo que estoy hablando Para realizar este cordero lechal al horno Hemos necesitado una paletilla de cordero lechal 4 dientes de ajo Perejil fresco Manteca Agua Y sal Si te ha gustado esta receta y quieres disfrutar de muchas más Por favor, suscríbete Y ante todo, comenta y valora en positivo Te lo agradeceré Un saludo y gracias por ver mis vídeos ¡Suscríbete al canal!